Los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han unido durante la mañana de este jueves a las puertas de la delegación del Gobierno para pedir la equiparación salarial con las policías autonómicas. Alrededor de 200 policías nacionales y guardias civiles se han concentrado por primera vez para conseguir justicia salarial en todos los cuerpos policiales, ya que aseguran que la diferencia de sueldos llega a ser de hasta 700 euros. Estamos pidiendo la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías autonómicas y también con las policías locales, para disminuir la brecha salarial que tenemos con ellos. Esta ha sido la primera manifestación de la asociación Jusapol, aunque llevan desde junio luchando para mejorar su situación. Piden mejoras en las nóminas y en las condiciones de trabajo, que afirman son peores que hace 10 años. Llevamos más de 10 años, de hecho cobramos menos hoy que hace 9 años. Jusapol no ha recibido respuesta de las autoridades a sus quejas, aunque desde la asociación confían en que a partir de esta concentración se les den soluciones.